Hola, mi nombre es Gabriela Rivera y bienvenidos a mí. A principio de este cuatrimestre, el profesor Víctor nos dio la tarea de asistir a una serie de eventos culturales. Así que me puse a buscar eventos, exposiciones o cosas de este tipo, principalmente en las redes sociales. Durante ese momento me di cuenta que no es que no hayan o que no existan, así como yo pensé, sino que la difusión se encuentra en un pequeño círculo, el cual sí está disponible para todos, pero las mismas redes sociales catalogan nuestras preferencias, no nos dejan ir más allá. No es muy común él, lo encontré por casualidad, pero una vez que estás dentro, ¡pum! Esta información hasta parece caer del cielo. Una vez que me organicé con los eventos más cercanos, acudí a aquellos museos, algunas veces con amigos, otras con familiares y algunas más sola. La primera exposición a la que acudí fue con mis amigos de clase. Para empezar, no sabíamos dónde era, a pesar de ser una exposición por parte de nuestra universidad. Al registrarnos, nos percatamos cómo era contada la gente que acudió a ella. No era su primera semana, y sí, era una pequeña exposición, pero las fotografías eran impresionantes y algunas hasta irreales. También había documentos que eran antiguos, pero tienen un significado especial para la comunidad estudiantil poblana. El sentimiento maderista de los estudiantes llevado hasta la expulsión. Dejando un poco de lado lo que representa y enfocándonos más en el arte, este tipo de fotografías siempre es hermoso el momento en que las llegas a ver, ya que logran transportarte a esa época, logran que te intereses más en las condiciones de vida, pensamientos que las personas comunes tenían, y cómo éstas han cambiado tanto, hasta el punto que tú ya no te halles en ese lugar. Regresar a mi hermoso Tlaxcala, a una presentación, no es nada fácil, y menos cuando te enteras que es último día. Las cosas pasan, y usualmente no como nosotros nos gustaría, pero pasan. Esta exposición tabasqueña fue muy bonita en mi opinión, sencilla, con un toque especial, con una vibra. O a lo mejor, solo era yo conectando con esa parte que vive dentro de mí, esa parte que está dentro de todos nosotros, ese reencuentro con una persona que puede pasar horas viendo una pintura, y seguir encontrando detalles que admirar. Dios santo. Esa paciencia de los artistas en convertir hasta la idea más sencilla en un objeto tan precioso. Demos gracias a estas hermosas personas, por compartirnos un pedacito de ellas. Una exposición muy interesante que se me presentó fue la de escultórico Pet Formas, ya que aparte de ser de las primeras visitas a esculturas a las que fui, esta era interesante, ya que estaban creadas con Pet. En lo personal, pienso que es algo bueno, ya que no solo abarca el ámbito de la cultura, sino igual el ecológico. Arte formado a base de lo que usualmente llamamos basura. Una excelente forma de reutilizar, con un mensaje oculto, que cada quien deduce, pero creo que el mío sería que... ¿qué más podríamos hacer con todos nuestros desperdicios? A pesar de cumplir con mis tres visitas, pude acudir a más exposiciones, así como lugares con arquitectura fuera de lo particular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!